Sí, está Miguel Concha a solo metros del municipio y está celebrando ya con sus adherentes, lo escuchamos de media. ...aclarado, donde las personas responsables están recibiendo las sanciones que se merecen. Nosotros hoy día estamos con una mirada de futuro, hemos hecho un proyecto y hemos presentado un proyecto de la ciudadanía bien claro, de futuro, con las manos limpias, de manera transparente y honesta, con unidad. Y donde cada uno de los conversatorios, cada una de las conversaciones que tuvimos durante este periodo fue hablando directamente, explicando de dónde veníamos. La gente acá en Peñalolén sabe a dónde pertenecemos y como lo dije recientemente, el Frente Amplio se ha destacado por tener muy buenas gestiones locales, muy buenas gestiones municipales, Ñuñoa, Viña del Mar, Maipú, son emblemas de lo que queremos hacer hacia el futuro. Y estamos seguros de que acá en Peñalolén vamos a seguir por la misma senda, que es básicamente darle mejor calidad de vida a todos los vecinos y vecinas de Peñalolén. Miguel, estamos en vivo para preguntarte por este triunfo, importante desafío también tras 20 años de victoria de la democracia cristiana. Ahora tú ganas esta primaria. ¿Cuáles son las primeras impresiones de este triunfo? Feliz, contento. Vimos que se expresaron muy claramente en las urnas la tendencia hacia nuestra candidatura. Venimos trabajando hace varios años aquí por un proyecto de cambio. Entendemos también que todo proyecto político que lleva 20 años se agota, se han hecho buenas cosas, Peñalolén ha avanzado harto, pero obviamente necesita un cambio. Esto lo digo porque la democracia también le ayuda, porque el servicio público también mejora cuando tenemos alternativas. Yo voy a Peñalolén para mirar el futuro. Necesita nuevos liderazgos, necesita nuevas visiones y para eso estamos trabajando con mucho sentido de unidad. Y por eso también estamos muy agradecidos de la visita que nos acaba de hacer la concejal Ayavín, que es una persona que conozco hace mucho tiempo y que estoy seguro que se la va a jugar completamente por el bien de la comuna, por la unidad de la centro izquierda y también por el futuro de todas las cosas que se van discutiendo desde Peñalolén hacia Chile.